Mi experiencia como tal fue bastante sorprendida porque digamos que hay muchas cosas que no vemos en las plantas sino las vemos en las salidas un poco por encima y esto nos permite interactuar un poco más con la planta, con las máquinas y digamos que me pareció bastante interesante el tema de apoyo teórico, me gustó bastante, el tema que son muy gráficos, eso apoya muchísimo a nosotros como estudiantes porque hacer la teoría no es igual de fácil comprenderla como de forma visual o auditiva. Me parece una herramienta bastante buena para la universidad, para nosotros como estudiantes en la parte de experiencia, de la práctica porque a veces pues no podemos hacerlo por tema de tiempo pero pues es un apoyo bastante de teoría con práctica, se une y se fusiona bastante bien.